Un grupo de afrodescendientes llegaron hasta las instalaciones de la Asamblea Departamental de Antioquia para pedirle al diputado Rodrigo Mesa respeto por la comunidad del Chocó. Quienes llegaron hasta este lugar siguen considerando las palabras del diputado como un hecho discriminatorio y racista y es por esto que realizaron el plantón. Ese hecho de buscar hacer inversión en el departamento del Chocó también está haciendo referencia a una modificación que viene haciendo curso en el Congreso que hace referencia al desarrollo regional. O sea que lo que estaba planteando desde la gobernación no era algo descabellado pero él no lo asumió desde la planeación sino desde un acto de discriminación. Los presentes en la protesta con pancartas le daban a entender al funcionario que sus disculpas no eran suficientes ni bien recibidas y exigían la renuncia del cargo que ocupa Rodrigo Mesa. Además exigen el cumplimiento de la ley antidiscriminatoria que existe actualmente en el país. Que se deben tomar medidas desde todo punto de vista, el partido liberal tiene que tomar medidas, la asamblea tiene que tomar medidas, la población afrodescendiente nos estamos organizando para hacer que la ley 1482 que castiga la discriminación racial también tenga sus implicaciones en este acto irresponsable del diputado Mesa. En las últimas horas el presidente del partido liberal se reunió con el gobernador del Chocó y manifestó su apoyo al pueblo chocuano. Además manifestó que se adelantó un proceso disciplinario contra el diputado por falsedad de documentos y declaró las palabras de Mesa como un discurso antiliberal.